Vamos a ver, vamos a ver, miren, varita mágica, la cuenta es uno, dos, ¡Pling! Hombre, ¿cómo estamos hoy? Aquí le hablas o de Manuel, estamos por acá, en esta cosa que es tu cara me suena. Estamos compartiendo con esta gente acá, porque está la Ingris, Franklin, Amanda, allá, ¿dónde está la cosa aquí? La gente esperando el público, apoyando toda esta cosa que es tu cara me suena. Yo he venido aquí, señores, porque yo voy a estar verificando, verificando todo lo que pasa, vean. Yo tengo mis pilotos para anotaciones, espérenme aquí un poquito. Ustedes, mi hijo y mi hija, allá en su casa, van a ver, poder ver claramente con lupa, si es verdad cómo están haciendo estas cosas los artistas por acá, ¿no? Compartiendo con la gente, esperando que lleguen, ¿quién se irá? Si es que se va a añadir, ¿cómo es esta cosa? Pero la verdad es que la estamos pasando muy bien, porque ustedes tienen que apoyar, claro, al team de la Choliboo. Marilisa, venga por acá, mija, venga, venga acá, venga acá. Acá estamos con Marilisa. A ver, mamita, ¿cómo usted está para ver? Una vueltecita a esa cámara, niña. Mija, yo a usted cada vez la veo como más gordita, ¿usted? ¿Cómo gordita? ¿Yo? No, 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 para nada. Ustedes son muchos, muchos herpes. Allá la gente en el Twitter, mamita, téngame aquí la libreta, téngame aquí la libreta. Usted me va a hacer una anotación ahí, póngame, hashtag, ponga, ponga, hashtag. ¿Me voy a poner a cargar la foto? Póngalo, niña, póngalo. Haga lo que yo le digo. ¿Usted me conoce a mí? No sé, me debe de familiar, pero no estoy segura. Yo soy el hermano de un reporterito que anda por allí. Es que te me parecía José Manuel. No, no, yo soy Jode Manuel. Jode Manuel, Jode, ¿hasta qué? No, 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 ahí no se ha caído nada. Vamos a ver todo lo que está pasando. Hashtag, ¿cómo es la cosa? Hashtag, no vas. Ella dice que ella sí va. Oye, Marielisa, mamita, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está todo? Súper bien. Bueno, aquí en el estreno de Tu Cara Me Suena, reviviendo Dancing with the Stars. Se siente como que el ambiente así de emoción. Estoy con Irene y con Navir echando cuentos y bueno, pues estamos pasándola bien. Mamita, yo te quiero hacer otra pregunta. ¿A quién tú vienes a apoyar acá en esta cosa de Tu Cara Me Suena? Sinceramente, vengo a apoyar a las chicas. Vengo a apoyar a Ingrid, a Ana Alejandra, a Bettina y a Chiara. Por ahí dicen que te quieres casar, ¿cómo es la cosa? Bueno, Frank, no sé, yo escuché eso por ahí. No sé, eso depende de ti. No, no, esta niña, no te me hagas. Esto es mi hijo allá en la casa, clarito, con esta niña que nos quiere mentir acá. Y no puede ser, no puede ser. Yo no estoy mintiendo. Yo tengo ahorita mismo que regresar a mi puesto porque esto va a empezar. Así que no estoy. Sorry, hijo de Manuel, te quiero mutar. No, no, no. ¿Por qué? No, 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 José. El hijo de Manuel, oye. ¿Qué pasa? Vamos allá con ustedes, con el estudio que esta gente, mira, de que no va. Aquí vamos a ver todo lo que va a estar pasando en tu cara, me suena. Pendiente, oye, pendiente. Señoras, ya conocieron a Jode Manuel, a Jode Manuel, hermano de José Manuel, que se va a pasar jodiendo a toda la gente en tu cara, me suena y me gustó esto. La primera que jodió fue Marliza, mi amor, pero al final del día terminó jodido porque la madre puso hashtag no estoy. Venga, pobrecito, él me entrata. Pero así de ñau, viene otra persona y le hace el witchy. Pero, baby, yo voy a ti. Bueno, a él no voy porque no lo conozco. A Jode Manuel, que ni venga aquí. Ojo.